Actor y director Rodrigo Españolo, bueno, para charlar un poco sobre la obra El Espíritu Burlón que estrenaron el sábado y parece que ya está a sala llena. Rodrigo, bienvenido. Muchas gracias. Sí, sí, como decís, estrenamos el sábado y ayer fue una función muy linda, ya se llenó, empieza a funcionar el boca a boca y bueno, muy contentos con esta nueva obra. ¿De qué se trata El Espíritu Burlón? El Espíritu Burlón es una obra que hemos realizado en homenaje a Eduardo Mateo, que es un músico de referencia para nosotros y bueno, es una historia construida a partir de algunas canciones, símbolos y significados que hay en su poesía y en su trabajo. Nosotros fuimos creando una obra que cuenta una historia de ficción inspirada un poco en su mundo y que invita a entrar, es como una puerta de entrada al mundo de Mateo, digamos. ¿Y para qué público está dirigido? Nosotros, nuestros espectáculos siempre los pensamos para la infancia, niños y niñas y las familias, es decir, buscamos espectáculos donde se genere esa convivencia y ese intercambiar de una experiencia compartida en familia que es siempre nuestro público principal. Es una linda oportunidad para acercar a las nuevas generaciones a que conozcan un poco más la figura de Eduardo Mateo, ¿verdad? Sí, y la música en general, digamos, nuestras obras siempre tienen un ingrediente musical muy importante. La música en vivo para nosotros es fundamental en lo que hacemos con Granja de Piratas. Y Eduardo Mateo está presente no solo en lo que es su obra, sino que su influencia está muy presente en mucha de nuestra música. Y nos parecía interesante abrir una puertita por donde entrar a ese mundo. Y en general a lo que es compartir la música con nuestros hijos, que es algo que está buenísimo y funciona muy bien y nos hace muy bien a todos. Y aparte hay, bueno, como decías vos también, ¿no? Una parte de ilustración, una parte quizás más audiovisual también. ¿Qué peso tiene eso? ¿Qué importancia tiene en este espectáculo? Para nosotros es un todo. La parte visual es un desarrollo muy cuidado que parte desde el diseño de arte que hace Virginia Patrone, la directora de arte de la compañía, entonces a partir de sus ilustraciones, y yo voy en la parte de la dramaturgia, allá vamos hablando, vamos un poco diseñando lo que son los aspectos visuales y lo que va a ser la narrativa visual, la poética visual. Y eso se va combinando con el desarrollo en paralelo que vamos haciendo de toda la apuesta musical, con Nico Varela y con el elenco, ya que se completa en este caso con Mariana Escobar. Vamos generando lo que va a ser los movimientos, etc. Entonces a partir de ahí hay una combinación que es total. Nosotros usamos también la ficción filmada que convive con los actores. Bueno, es un juego que ya venimos desarrollando desde varios espectáculos anteriores, es un poco un lenguaje que nos identifica también en escena. ¿Y la compañía La Granja de Piratas tiene ya algún otro espectáculo ahí en mente para lo que resta del año? Bueno, ahora hace poco estuvimos en la Magnolio con Funky Rockaboon, que es un espectáculo más de banda que hemos hecho. Y lo principal, bueno, tenemos ahora para hacer el radioteatro de Magia Calandria, que es una obra que estuvimos haciendo en los años anteriores, que ganamos varios Florencios. Bueno, con esa vamos a hacer un radioteatro. Y ahora ya estamos empezando a trabajar en un disco nuevo. Y a partir de este disco estamos trabajando en un nuevo espectáculo también. Y bueno, un poco por ahí va la cosa. Pero todavía quedan muchas funciones del espíritu burlón a La Granja de Piratas. Así que no es momento de anunciarle a nadie nada más allá de... Hay que incentivar el espíritu burlón. Sí, sí, sí. El espíritu burlón está con todo y nos lleva mucho tiempo y mucho corazón estar ahí. En paralelo, en los huecos, vamos encontrando los lugares para trabajar en este disco que nos tiene súper entusiasmados también. ¿Cuántas funciones quedan y dónde son? Las funciones son en el Teatro Estela, en Mercedes y Tristán Narvaja. Y ahora vamos a estar el fin de semana. Estuvimos del sábado hasta ayer y ahora volvemos sábado y domingo a las 16 horas. Está la posibilidad de que sigamos los sábados, pero bueno, la invitación primera es para vernos todos este fin de semana, que quisiéramos cerrar estas vacaciones de septiembre con la sala llena como fue ayer. Así que apúrense, no se duerman. ¿Dónde se consiguen las entradas? Las entradas se pueden comprar en línea en mientrada.com.uy o si no, se pueden comprar también en la boletería de la sala. La boletería de la sala es en efectivo. En mientrada.com hay varias promociones. Entrando ahí las van a ver. Buenísimo. Muchísimas gracias, Rodrigo. Entonces queda la invitación hecha para el espíritu burlón. Por ahora, vayamos pasito a pasito, ¿no? Primero las entradas de este fin de semana, que bueno, como decían también, estas últimas funciones estuvieron agotadas, así que a no dormirse con eso, que son muchos los niños que tienen que volver a estar en contacto con el arte. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Y bueno, en cuanto se habiliten las de los próximos sábados, hablaremos, pero aprovechen estas que son las últimas. Muchas gracias. Muchas gracias. Seguimos con ustedes, amigos. Gracias, Cami. Seguimos con diferentes propuestas para los niños, ¿no? Qué buena la reactivación, ¿eh? Gracias a todos, de a poquito. Sí, gracias a todos. A ver.